hola amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo el día de hoy vengo con ustedes a platicar es un poquito sobre una aplicación que se llama tala esta aplicación es financiera esta es para solicitar un préstamo si se dan cuenta pues ya tengo instalada pero vamos a entrar para que ustedes puedan ver cómo la pueden descargarlo si ustedes quieren descargarla pueden entrar a google play pueden buscar lo que es la aplicación la aplicación se llama tala ahí está ya me parece que sea instalada vamos a irnos a escritorio y vamos a buscarla en el caso ustedes pues le pueden dar a abrir no se dan cuenta yo ya tengo aquí un préstamo empezaron 500 pesos y yo voy a pagar 615 quiere decir que estoy pagando 115 pesos de comisión de un préstamo de 500 pesos a un mes de acuerdo tala lo único que te pide es que te registres que abras tu cuenta que llenas la solicitud que te pide que normalmente es como alguna otra financiera que son detalles de donde vives fecha de nacimiento todas sus cosas personales donde trabajas cuánto ganas es un un tema es un estudio normal el que te hace tala como cualquier otra financiera no ya que tala te hace la el estudio ahí financiero y que te recaba toda tu información lo que hace es validar tu información y ya que lo valida pues ya en automático te autoriza lo que es el préstamo no tala tiene diferentes opciones en el cual está dividido en varios estatus que te das cuenta a entramos allá lo que es estatus en tala y pues en el caso dice mi estatus en tala no si te das cuenta el límite actual es de 500 pesos pero yo estoy en la opción bronce después sigue la silver y después sigue la gold la bronce es de quinientos a mil novecientos noventa y nueve la silver es de dos mil a dos mil novecientos noventa y nueve y la gold que es la de tres mil a cinco mil pesos es lo máximo que puedes pedir cinco mil pesos a pagar en un mes y ya tú sabes la comisión que solamente te han de cobrar no todo depende del préstamo que haya solicitado y depende a cuánto tiempo porque lo puedes pedir a 30 días a como lo puedes pedir a 21 días las cuantaditas hoy bronce porque es el primer préstamo que pido no pero entre más vayas solicitando y más puntual vayas pagando pues obviamente tu préstamo va aumentando siempre y cuando pues tú tengas buen historial con ellos no primero te prestan 500 ya después te prestan mil ya después van aumentando el coste el precio del precio de la cantidad del préstamo que tú puedes solicitar es muy importante que tengas muy buena puntualidad para que te vayan aumentando cada vez más el préstamo que te hace o que te vayan a realizar no es importante que bueno y mantengas buen historial y pues esto fue un poquito sobre tala lo cual espero te haya ayudado y te sirva porque pues al final de cuentas para sacar de apuros es muy bueno no lo mejor un pago que tengas atrasado un pago que tengas ahí atorado o que no puedas realizar que no tengas dinero o algo uno nunca sabe cuándo se puede utilizar y pues estas aplicaciones te ofrecen un servicio que son muy bueno y que te lo que te ponen muy poco interés no te cobran muy poco por hacer un préstamo a diferencia de algunas instituciones que son como copel fans a banco azteca e instituciones que te cobran demasiado interés por los préstamos que te realizan no pero bueno espero te haya ayudado el vídeo y pues espero te pueda suscribir si te gustó dale manita arriba y activa la campanita para que te estén llegando las notificaciones de nuestros vídeos cada vez que subamos uno esperemos te haya gustado que tengas un buen día hasta luego